Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a La Finca de U. En esta ocasión los saludo desde este predio llamado Al Recuerdo, ubicado en el municipio de Jericó, en el departamento de Antioquia. En esta localidad habitan alrededor de 13.500 personas y desarrollan diferentes actividades agropecuarias. A este municipio el producto que más lo identifica es el café, también desarrollan cafés especiales. En esta finca que los saludo desarrollan diferentes actividades, por ejemplo, hay aguacatejas para exportación, sobre todo hacia Europa, obviamente cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Hay diferentes animales para exhibición, teniendo en cuenta que aquí vienen turistas a pasar un día de sol. La extensión de este predio es de 10 hectáreas y la distancia desde aquí hacia Medellín es de 3 horas, así que están todos invitados. Bienvenidos al capítulo de hoy. Existen diferentes maneras de aplicar sistemas silvopastoriles que le brinden supervivencia y confort a sus animales. Aquí les explicaremos cómo aplicar estos modelos en una finca llamada La Estancia, ubicada en Belén de Boyacá. Para establecer un acto con altos niveles de preñez y donde las vacas puedan parir en menos tiempo, se deben de tener en cuenta dos técnicas. La primera se llama chequeo reproductivo y la segunda, sincronización. Un experto de Santander nos explica cómo aplicarlas. Ya les contaremos cómo aplicar el acodo aéreo y el esqueje en el cultivo de guayaba y cuál es la importancia y la diferencia entre estos dos modelos. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. El proyecto Ganadería Colombiana Sostenible es una alianza público-privada ejecutada por la Federación de Ganaderos de Boyacá, Favegana, que consiste en aprovechar las bondades de tres tipos de sistemas silvopastoriles, como el aumento de capacidad de carga animal, el incremento de producción láctea cárnica y el suministro de forraje de calidad. El primero es el seto forrajero, un arreglo lineal que está compuesto por 2.000 arbustos en un kilómetro de dos líneas. En este sistema, la producción de forraje aumenta en un 23%. En cuanto a términos de producción de pasto, en uno de los arreglos silvopastoriles que manejamos como las cercas vivas, las cercas vivas las vamos a entender como arreglos lineales, donde las especies, los árboles están a tres metros mínimo. La distancia nos la da la copa de los árboles. Como podemos ver aquí, encontramos una cerca viva donde tenemos diferentes especies de forma lineal. Este tipo de arreglos nos ha permitido encontrar que la producción de forraje ha aumentado el 11%. El segundo modelo es el de un banco mixto de forraje, que principalmente tiene el aporte protéico del arbusto y debe estar asociado a una fuente de energía, que en la mayoría de los casos es el pasto de corte. El segundo, que lo conocemos como no intensivo, son los árboles dispersos. Los árboles dispersos es la ubicación estratégica de los árboles de manera homogénea en los potreros, como podemos ver, una cantidad mínima de 25 árboles por hectárea. En este tipo de arreglos hemos encontrado que la producción de forraje aumenta en un 13%. El tercer modelo está basado en los recorridos y porciones de alimentación de pastoreo que se establezca con los bovinos. Y ya el tercer arreglo intensivo es donde el animal llega directamente a consumirse el arbusto, que se lo conocemos como sistema silvopastoril intensivo para ramoneo. Aquí para las condiciones de trópico alto, cada franja debe ir a 40 metros y en una hectárea debemos encontrar mínimo 2.000 arbustos. Entonces, ya en ese tipo de arreglos el animal llega y lo consume. Y la cerca divisoria de potreros va por los árboles que se establecen en la mitad. Otra ventaja del sistema silvopastoril de árboles dispersos es que actúan como piedras de salto para algunas aves. Estos generan la conservación de bosques que aportan a la fertilización orgánica y control de algunos parásitos como la mosca. Entonces, ya encontramos lo que son los beneficios medioambientales. Las cercas vivas nos pueden generar corredores de conectividad. Como vemos allá una parte boscosa, conectarlo con la parte boscosa de allá. Entonces, esa línea de árboles nos va a generar que animales que tengan que emigrar o tengan que transitar por especies arbóreas se les facilite y no tengan que llegar hasta el límite donde exista el árbol. La variedad de árboles puede traer beneficios a sus animales debido a que la sombra de estos proporciona un ambiente más fresco. Otra de las ventajas es la conservación del suelo que produce un mayor rendimiento y duración en pasturas y por ende será un ahorro económico significativo. Inicialmente el ganadero en estas dos hectáreas solamente podía mantener adecuadamente de dos a tres animales. Los sistemas silvopastoriles y puntualmente el uso del tilo como fuente de alimento se pudo aumentar la capacidad de carga hasta siete u ocho animales. Esto genera una capacidad de carga importante. Las especies arbóreas que más se utilizan en esta zona del país son las nativas como el roble, aliso, acasio, sauce y cedro. También es aconsejable utilizar eucalipto y pino, pero en bajas proporciones para darle biodiversidad al ecosistema de la finca. Orellanas, chitaques y eringis son las tres variedades de setas por las que Joana Milena Rico cambió su carrera de comercio exterior para convertirse en agricultor artesanal. Y aunque los tres hongos comestibles necesitan prácticamente la misma logística, se tardan periodos de tiempo diferentes en entregarle cosecha. La orellana por lo menos se demora más o menos un mes, desde el momento en que la sembramos hasta el momento de su recolección. El chitaque más o menos unos cuatro meses y el eringi dos meses. Las setas son organismos heterótrofos, es decir, que se alimentan de la materia orgánica transformada en energía y nutrientes como carbono, nitrógeno, azufre y fósforo. Pero estos no son suministrados directamente por la tierra, sino por otro tipo de sustratos, incluso en fermentación. Realizamos nuestros sustratos a base de acerrines y virutas, que son desechos agroforestales. También se pueden con otros elementos como puede ser el bagazo de la caña, lo que queda de los pozos de café también, bueno y así hay el pasto seco. La energía y los nutrientes requeridos son garantizados con la mezcla de otros materiales como melaza y salvado, que favorezcan también la fermentación. Estas mezclas, que luego son llevadas a estas bolsas con capacidad de resistir a altas temperaturas, deben mantener una humedad entre el 40 y el 60 por ciento y el pH del sustrato entre el 7 y el 8. La melaza aporta energía al sustrato, el salvado le aporta también otros componentes. Realizamos toda la mezcla de nuestros componentes y luego los pasamos a pausterizar. ¿Por qué pausterizar? Porque los hongos necesitan como que el sustrato sea estéril. La pasteurización que se hace dentro de este horno que funciona con gas propano se extiende durante cuatro horas y alcanza temperaturas superiores a los 80 grados centígrados. Con el modelo productivo que lleva cuatro años, Johanna ha alcanzado hasta un 20 por ciento de productividad. Asegura ella que quien se dedique a esta labor debe considerar no solo las condiciones del sustrato, sino de la infraestructura, donde se brinde a los hongos condiciones de temperatura, humedad e incluso de luz. Como es tan artesanal nosotros utilizamos el plástico negro como para cubrir del frío y para también separar los espacios. Este clima es frío, este invernadero está hecho con polisombra, con partes oscuras, partes claras para que los hongos, si hay mucho sol no se queme, si hace mucho frío también lo ayude a resguardar un poco de las heladas. Al interior del invernadero la temperatura alcanzada está entre los 18 y los 22 grados centígrados y la humedad relativa entre un 75 a un 85 por ciento. Esterilizado el sustrato se hace la contaminación con el micelio, es decir, la siembra de la semilla de los hongos en cada bolsa y se lleva a un cuarto oscuro de incubación. A los 20 días, cuando aparecen los primeros primordios, las bolsas son sometidas a un choque térmico y llevadas a un cuarto más claro donde el hongo, dependiendo del clima, recibirá riego por goteo durante 10 minutos cada hora. Aquí al chitaque, a diferencia de las demás zetas, le es retirada la bolsa donde colonizó. El hongo del chitaque hace que este sustrato se comparezca a un tronco y ese por eso sí se desnuda, porque ese tronco es muy firme. Trascurrido el tiempo de desarrollo de cada variedad, las zetas están listas para ser cosechadas. Se debe tener cuidado con la humedad y que la disposición final de cada hongo sea por separado de los demás, con las curvas finales siempre hacia abajo. Cada bolsa está en capacidad de entregar tres cosechas. Si se regó, hay que esperar para cosechar, por lo general nosotros cosechamos por la mañana antes de poner el sistema. Utilizamos los guantes y porque pues como el producto es totalmente limpio, la idea es que cuando llegue al restaurante o al consumidor final, el producto llegue sin ninguna bolladura. A pesar de haber iniciado en un espacio reducido de dos por dos, Johanna ha ido creciendo y hoy sus zetas son la carta de presentación ante los comensales de un reconocido hotel internacional que prefiere los hongos artesanales frente a los industriales. En boca es una sensación única, siempre tiene que ser totalmente firme, que tenga un color marrón intenso y una cosa muy importante que nosotros lo analizamos es el olor, que sienta el olor profundo del mismo hongo. Este está apto y sobre todo lo más importante es que tiene todas las propiedades organolépticas del producto. La finca Buenavista está ubicada en el municipio de Chapinero, Vereda, El Verjón y con sus zetas se preparan suculentos platos de hongos silvestres deshidratados, compotas, beluté, hongos macerados, infusiones, tierras y se logran texturas para otros platos. Gracias a su excelente adaptabilidad al calor y grandes cualidades como mayor ganancia de peso y óptimo rendimiento en el canal, pequeños productores han empezado a incluir la raza blondia quitán dentro de sus atos, como es el caso de Luis Guillermo Poveda, ganadero de la finca San Luis Potosí, quien asegura que la raza tanto pura como mejorante de los demás ejemplares ha sido de gran ayuda para su finca, pues le ha permitido tener mayor cantidad de producción mejorando su economía. Es por esto que Luis Poveda junto con la administración municipal del municipio de Puente Nacional y la Asociación de Ganaderos están trabajando para hacer posible que los productores adquieran más fácilmente estos ejemplares de mayor calidad, lo que trae como consecuencia que la región tenga mayor competitividad y rentabilidad en la industria ganadera. Eso hace mucha diferencia sobre todo para el pequeño productor, que es lo que nosotros nos enfocamos aquí y por eso el manejo de lechería, tipo lechería campesina, es lo mínimo que los animales pueden tener y mostrarle a la gente que con ese tipo de manejo realmente ellos pueden producir animales de mejor calidad y mejorar los ingresos a la hora de vender los terneros. Al ser una raza grande que obtiene mayor masa muscular en poco tiempo y que cuenta con huesos livianos y aplomos fuertes, su productividad cárnica es mucho mejor. Su rendimiento en canal corresponde al 71%, lo que quiere decir que el animal permaneciendo todo el día en el potrero será capaz de ganar hasta 800 gramos. El estándar que hay en el país, de acuerdo a unas estadísticas de hace dos años, era que el promedio de estete a nivel nacional estaba por el orden de los 160, 170 kilos. Nosotros usando este semen en vacas comunes y corrientes de la región, que son guirolandas y normandas, hemos tenido animales de 8 meses al de estete con 280 kilos de peso. Las canales son muchísimo mejores en marmoreo, son de excelente calidad. El blon tiene una gran ventaja y es que los huesos son muy finos y livianos, entonces los porcentajes que da al momento de sacrificarlos las canales es muy alto y al momento de hacer los despostes la eficiencia cárnica es muy alta. A pesar de que en los países desarrollados como Francia y Canadá el mantenimiento del ganado es por sistema de establos y con tecnologías más avanzadas, los bovinos han logrado adaptarse a los diferentes trópicos permitiendo que sus cuidados sean iguales al resto de las razas. La alimentación no requiere de mayor gasto. Para clima cálido o templado se recomienda usar pastos como el kikuyo, ya que aunque es de bajo costo crece rápidamente y es muy tolerante a las sequías. Los suplementos además del silo pueden realizarse con frutos secos como el carretón. De esta manera será decisión del productor adicionarle algún concentrado que complemente su alimentación. En la mañana las vacas se les ponen los terneros para que ellos se alimenten de esa leche y después se separan. La vaca se va al potrero y los terneros se quedan en un potrerito especial de mejores pasturas y quedan ellos amarrados y se les pone su agua. En la tarde vuelve el mismo proceso, se traen las vacas o se llevan los terneros hacia las vacas, vuelven y comen y las vacas se les da un suplemento por la tarde y los terneritos se van a dormir a sus camas. En las camas ellos tienen para que se les dé un suplemento, más o menos una librita de un suplemento que les preparamos acá y tiene su beber automático. Una de las grandes características de la raza Blonde Aquitán es su fácil adaptabilidad a cualquier clima. Al ser originarios de países en los cuales se presentan estaciones, es capaz de soportar temperaturas de hasta 35 grados sin sombreo y durante el invierno en épocas de viento aguantan temperaturas de hasta menos 45 grados. Lo que se hace es llevarlos a clima caliente, ponerles un sitio con polisombra y sacarlos a padriarles de noche para que es más fresco para que ellos se vayan acostumbrando, pero no tiene un manejo que se diga que es especial. Los toros de esta raza bovina cuentan con un prepucio alto, lo que permite que los pastos de climas cálidos, que son más largos, no lastimen o generen algún tipo de afectación en la reproducción. Asimismo, al ser de color café claro, son mucho más llamativos para los compradores, ya que tienen mayor resistencia a los ectoparásitos del trópico, lo que permitirá un aumento en su precio a la hora de la venta. La Trivia del Campo, conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta, ¿qué características tiene la raza bovina blanco orejinegro? A. Ojeras negras B. Orejas negras C. Ocico rosa Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta, ¿qué características tiene la raza bovina blanco orejinegro? A. Ojeras negras B. Orejas negras C. Ocico rosa La respuesta correcta es la B. Una de las características físicas que tiene la raza bovina son sus orejas negras, además del pelaje blanco, la pigmentación de las mucosas y el pelo corto y fino, además de una altura de 1.28 metros en las hembras y 1.34 en los machos. Técnicas de reproducción asistidas como la palpación son de gran ayuda para el ganadero, debido a que sirven para saber el estado oficio reproductivo de la vaca, así como para determinar si se encuentran en gestación o no. A. Estas técnicas asistidas de reproducción lo que nos permiten es mirar el nivel de la funcionalidad de los diferentes órganos que intervienen en la reproducción y evaluar cuál es el procedimiento a seguir. A. Pero a veces los calores son muy silenciosos y el campesino, el ganadero, no los ha podido detectar. Entonces el chequeo reproductivo nos permite mirar cómo es la funcionalidad orgánica al interior del tracto reproductivo de la hembra bovina. A. En muchos casos se presentan fallas de carácter sanitario y de nutrición. Para realizar un diagnóstico de preñez se puede establecer de tres maneras. Por palpación rectal, que lo realiza una persona con la yema de sus dedos, ultrasonografía a través de una ecografía o identificación progesterona en sangre, que es un examen hormonal. A. Las consanguinidades, por eso es importante que cada ganadería adopte un sistema de registro, que es el manejo de la información, a fin de saber los apareamientos, con qué línea genética se han hecho y evitar que en el futuro se hagan esos encuentros de consanguinidad. A. El chequeo reproductivo rectal se hace de manera de tacto con los dedos. Se le practica a vacas con preñez de 35 a 45 días. Lo recomendable es que en estos chequeos sean realizados por una persona especializada en el tema, con el fin de evitar fisuras por malos procedimientos en algunos órganos que son muy sensibles y delicados en la vaca. Es aconsejable que estos chequeos se realicen cada tres meses. Lo hacemos de manera manual, que consiste en hacer una auscultación vía rectal y mirar cómo se encuentran los diferentes órganos en cuanto a su tamaño, en cuanto a mirar si hay algún tipo de folículo, si hay algún quiste luteal o quiste folicular. Es decir, la práctica le enseña a uno ya a identificar si un ovario está apto para la reproducción o si tiene algún tipo de disfunción. Es común encontrar vacas que sean anéstricas, que significa que no presentan celo a pesar de que sus ovarios sean funcionales. Con solo realizar la palpación y frotes se estimula un proceso de celo en los bovinos. Aquí lo que hacemos es una combinación de ganadotrofinas, prostaglandinas y un dispositivo que como inicial el dispositivo lo que hace es bloquear cualquier proceso de celo que se venga en camino y posteriormente vamos añadiendo las diferentes hormonas que intervienen para que sea un celo efectivo. Por otro lado, la sincronización le permite de manera práctica al ganadero lograr un mayor número de hembras que puedan gestar, ya que con esto se organiza el celo de las vacas para que puedan quedar preñadas al mismo tiempo, lo cual le ayuda a reducir el periodo de partos. En una sincronización que se hace de 0 a 10 días, los resultados son de 50 a 60% aproximadamente en efectividad de partos. Pero nada reemplaza el celo natural, somos muy amigos de que el ganadero aprenda a nutrir bien sus animales y a identificar los celos naturales que tenemos una efectividad que está por encima del 75%. La nutrición es muy importante en la etapa reproductiva de los bovinos. El exceso de proteína afecta la etapa de gestación debido a que descompensa el balance energético. Por otra parte, el suministro de vitaminas como la A, E, selenio y los minerales como el yodo, cobre y magnesio le dan un mejor balance energético al animal. Recomendarle al ganadero dónde va a alimentar sus animales, cómo lo va a alimentar y a partir de ahí empezamos a mirar cómo recortar esos días abiertos. Lo ideal, por supuesto, es ojalá una hembra tenga un parto cada año. Hay lugares donde hay vacas que son muy juiciosas y tienen parto año, hay otras donde se van a los 15 y hasta los 18, 20 meses. En vacas de raza Jersey o Holsten es normal que la producción de leche no disminuya y sea continua, ya que su genética las hace ser productoras constantes. Sin embargo, si a estas no se les realiza chequeos periódicos, pueden presentar fallas en su etapa de reproducción, haciendo que los tiempos para que estas lleguen a parir sean más extensos. La cigatoca representa el principal problema fitopatológico a nivel mundial en los cultivos de plátano y banano. Es una enfermedad que ataca a las hojas de la planta y es generada por hongos que destruyen y secan rápidamente el tejido foliar. Llegamos hasta el municipio de Arboletes, en el Urabá antioqueño, para corroborar que, de hecho, la mayoría de cultivos de plátano en esta zona de Colombia sufren de dicha problemática. Le da quemazón y va afectando a la planta. De ahí se va pasando, se va propagando de mata en mata y es una cosa que ha sido difícil para controlarla. Si yo la controlo y el vecino no la controla, no se hace nada. ¿Por qué? Porque de aquí pega el paso ante el vecino. Yo la controlo en 15 días. A los 15 días, ve que ya se pasó, vuelve otra vez. Entonces no hacemos ningún gasto en ese lado por ese lado. Las esporas que producen el hongo se dispersan con el viento y con el salpique de agua hacia otras hojas. Para controlarla, estos agricultores antioqueños realizan un procedimiento denominado cirugía, que consiste en quitarle a las hojas afectadas toda la parte seca, pero sin cortar la vena y dejar que la planta se siga alimentando de ella. Así logra vivir con la enfermedad. Aunque la aparición de la cigatoca en los cultivos de plátano no afecta directamente la producción o la calidad de fruto, realizar una mala cirugía a la planta sí. Veamos a continuación lo que no se debe hacer al cortar las ramas secas. Tenemos el proceso aquí que si nosotros le hacemos esto a la planta, estamos perjudicando directamente a la planta. ¿Por qué? Mire lo que está pasando. Aquí evitar que no haya este daño. No mocharla del todo porque de sangre uno la mata. ¿Qué es desangrar? Si yo cojo esta mata, esta hoja aquí, pues esta, vea. Aquí tenemos esta. Cirugía es quitarle todo lo que tiene afectado la mata. Esto es una cirugía por aquí, mocho por aquí. La mocho aquí así y le dejo el bracito que es la... Porque si yo vengo y la mocho aquí, estoy desangrando la mata. ¿Qué es desangrar? Porque si yo mocho aquí esto, ella comienza a botar agua. Botar agua y bote y bote el líquido de ella con que se alimenta. Y la mata pierde fuerza. Una vez que se ha removido la parte afectada de las hojas, la planta sigue extrayendo nutrientes de la avena que quedó colgando. Con los días, esta se seca y ya puede retirarse totalmente. La experiencia que tengo, llego aquí, no tomo la parte verde, sino la parte seca. ¿Por qué? Para evitar este contacto que haya con la planta. ¿Sí? Porque si yo la hago aquí, no pasa nada. Mire que no sangra nada, no pasa nada. Y mire el goteo que hay todavía aquí. Ese brazo queda ahí, por eso va a ser él. La planta va absorbiendo el nutriente, el líquido que tiene ella misma. Lo va absorbiendo la planta y ahí, hasta que él se seca, hasta que él quede así, vea, así como está. Esta hojita estaba así, se afectó, quedó así y mire ya. Ya está la mocha una. La planta, obvio, la planta arriba sigue echando normal su rama, sus hojas, normal. Hojas que van echando, hojas que se las van quemando, hojas que se las van echando. Realizar ese deshoje es una forma de controlar la enfermedad. La idea es permitirle a la planta conservar suficientes hojas hasta la cosecha, ya que estas condicionan el crecimiento del fruto. Claro que si yo dejo de deteriorar la planta, que la cigatoca se apodere de ella, claro que va a tener mala calidad de producción de fruta. Y el racimo también se afecta, dando plataditos como que rugados, con titicos, o sea, no cumplen el estandarte para hacer una exportación. La cigatoca es una enfermedad que no perdona ninguna etapa de las plantas de plátano. Las ataca desde que son plantillas recién sembradas en campo cuando empiezan a brotar sus hojas. Desde que echa las primeras hojitas, ella comienza echando banderitas, ya que sale el primer racimo de una banderita, ya comienza a echar dos hojitas, tres hojitas. Ya de ahí comienza a atacar a la planta. Si usted no la controla, no hay control, la trabaja desde pequeñita. La cigatoca suele ser mucho más agresiva en épocas de lluvia y las zonas más afectadas son aquellas que tengan una humedad relativa mayor al 80% y una temperatura entre los 23 y 28 grados centígrados. Hoy en día, tanto para los grandes como para los pequeños agricultores, obtener ejemplares parcialmente idénticos entre plantas es uno de sus grandes objetivos, pues esto permite que la fortaleza, calidad y producción del cultivo sea mucho más alta. Para lograr esto, productores como Omar Peña, agricultor de la finca Campo Nuevo, están implementando esquejes y acodos aéreos que les permitan realizar una propagación vegetativa controlada en el cultivo de guayaba. Las ventajas respecto a... pues esto es como establecer un comparativo respecto al método de propagación sexual por semilla, que es básicamente obtener una menor variabilidad genética en un cultivo, debido a que la planta madre dona un solo gameto, que es básicamente lo que se busca, es prácticamente clonar la planta. Entonces, en una selección se buscaría clonar una planta de niveles de producción elevados y su resistencia a plagas y enfermedades. El proceso de propagación vegetativa por acodo aéreo consiste en cortar una parte de la corteza de un tallo o una rama de la planta para que pueda desarrollar nuevas raíces. Después de esto, justo en el corte se aplica un estimulante radicular para que crezca más rápido y se pone la espuma de propagación. El estimulante debe aplicarse en horas de la mañana o de la tarde cuando haya menor radiación solar para que no se vea afectado el cultivo. Lo que yo hago es quitar la corteza externa del tallo para impedir que use la información y ahí mismo, partiendo de la teoría de que en los nudos existen células que dependiendo de su método se van a convertir o en hojas o en raíces. Entonces, es básicamente someterla o obligarla a que bote raíces para proceder a cortarla y pasarla a una bolsa para que se convierta al colíneo y podamos sembrarla. Por otro lado, está el proceso de esqueje, el cual es muy similar a la codo aéreo, pues consiste en tomar un fragmento de una planta propagado por semilla para luego sembrarlo nuevamente en espumas húmedas que sostengan las raíces y ayuden a la germinación de una nueva planta con mejores características de producción. Se debe tener un promedio de la rama entre leñoso y verde. Se deben dejar, pues aquí manejamos un promedio de dos hojas y un nodo que es el que se va a introducir entre los oasis con el estimulante radicular para que brote sus raíces. El promedio de dos a tres pares de hojas. Luego de realizar el proceso, tanto en esquejes como en acodos, se deberá esperar cuatro meses en los cuales la planta debe estar bajo una polisombra que permita controlar la luminosidad, para que de este modo germine sanamente y pueda pasarse al sitio fijo que se ha destinado. Durante los dos primeros meses se debe fertilizar la planta madre para que ésta no pierda nutrientes y resista los procesos de reproducción. La aplicación de estos suplementos debe hacerse cada ocho o quince días. Aquí puede alcanzar una temperatura súper alta, entonces para eso se evita, se coloca el agua y una humedad relativa casi un 80%. Existen algunos estimulantes foliares, también radiculares, y más que todo la fertilización a la planta patrón, para ayudarla a fortalecer elementos mayores como por ejemplo triple 15, triple 18, o otros elementos menores como por ejemplo sodio, azufre o magnesio. En la propagación por acodos, en promedio se puede realizar hasta 20 acodos por planta cada tres meses. Se tendrá que tomar solo el 50% de la planta madre para clonación y deberá fertilizarse e hidratarse para que ésta no muera. Asimismo, la poda y la recolección de frutos demasiado maduros deberá realizarse cada seis meses. Los goteos es para mantener la humedad, ya que bajo invernadero, esto se sube mucho a la temperatura, al ponerle agua, eso ayuda a disminuir la temperatura y favorece que salgan mejor los esquejes. En una misma planta, pues aproximadamente cada tres meses, pues la poda se hace cada seis meses. Al quitar el acodo aéreo, se estaría haciendo de paso la poda. Entonces, y para después de sacar unos acodos aéreos, alimentar la planta y luego de esto ahí sí poner los otros. Aplicando estos procesos de propagación vegetativa, es posible tener una mejor calidad de producción, ya que el productor al escoger y reproducir la planta más sana, podrá tener un cultivo mucho más fuerte, resistente a plagas y enfermedades. Al regreso, veremos la relación que existe entre la capacidad corporal y la heredabilidad del toro y tendremos un informe con claves para disminuir células somáticas de la leche. En el municipio de Corinto, nos encontramos con la historia de un médico veterinario que tiene un planteamiento bien particular. Y es que la condición reproductiva de los bovinos depende de cómo están corporalmente. El ejemplo nos lo da con un toro que pesa más de mil kilos y que lleva más de una década de existencia. En Chapinero, en Bogotá, en esa ciudad, un campesino y un chef nos hablan acerca de la importancia de los huevos campesinos en las preparaciones gastronómicas. Todos los detalles en un momento. La ubre de las vacas está compuesta por células somáticas que a la vez contienen glóbulos blancos que le sirven para combatir diferentes enfermedades. Es importante que el productor sepa con cuántas células cuenta la vaca para evitar algunas enfermedades o patologías como la mastitis. Continuamos en este recorrido agropecuario por Colombia. Como la joya de la corona en términos genéticos, así está considerado literalmente este toro llamado Boris, el cual pastorea en la hacienda García Bajo, ubicada en el municipio de Corinto, departamento del Cauca. Sus características supremamente sobresalientes como la longevidad, según sus propietarios, son el resultado de un particular parámetro de selección, la estructura, es decir, la armazón de su esqueleto. Si esa condición no se da, pues un toro como estos hace rato se había dañado. Este toro pesa 1.200 kilos ahí donde está, tiene 14 años. Y mire el toro en las condiciones en que se encuentra hoy en día. Animales cuando son débiles en su estructura no llegan a término a esas edades. La longevidad con el tiempo se ha venido perdiendo. Y tratamos de que los ganados sean también longevos, porque reemplazar un animal bueno o a los dos años, el costo es muy alto de reemplazar. Entonces tratamos de que el reemplazo, que la vida productiva de la vaca siquiera pueda ser en promedio 10 años. Pero es que hay vidas productivas de vacas que apenas estamos llegando a 7 años. La premisa es que animales con mejor estructura van a soportar un mayor peso y en consecuencia entregarán rendimientos mayores. Así lo demuestra la genética obtenida de Boris por más de una década. Y son animales de 540 kilos a los dos años, los datos de él, de los hijos de él. Y las novillas y otros toretes de potrero, pues estamos hablando también que novillas fácilmente 450, 460 kilos a la hora de entrar a toro. Y toretes de los dos años, también por ese orden 560, 570 kilos de potrero. A pesar de que a simple vista la corporalidad se trataría de un simple atributo físico, nuestro entrevistado asegura que hay una relación directa entre las características observables y su huella genética notablemente mejorante. La heredabilidad del toro es bastante alta y 85-90% de sus hijas aquí en la finca son lo mismo que es el toro. Uno ve las vacas en los potreros y en su conformación y son muy similares al toro. Este toro empezó a hacer su trabajo en la hacienda sobre vacas que tenían una conformación en su línea del corazón y su falta de profundidad. Al ver la profundidad del toro nosotros empezamos a trabajar sobre vacas que eran débiles en ese sentido. Y toda su descendencia en un 90%, el toro la mejoró. El toro es muy dominante en esas características. Fortaleza en el dorso, capacidad corporal, buena línea del corazón, estructura y amplitud. El médico veterinario David Enrique Orejarena explica cada una de esas variables de la capacidad corporal que desde pequeño exteriorizó este toro de talla media alta. La capacidad corporal está dada por la amplitud de las costillas y unas costillas dirigidas hacia atrás con un buen espacio entre las costillas. Y esa misma capacidad corporal la podemos apreciar en la línea del corazón. Detrás de la jiva, hacia el fondo del pecho, es la línea del corazón. La podemos ver cómo está ese arco de costilla del animal, la profundidad en la línea del corazón y esa costilla está dirigida hacia atrás y hacia afuera. No es una costilla plana. La longitud corporal está dada desde el encuentro, de la articulación del encuentro en el hombro hacia los cisquiones. Esa es la longitud corporal del toro. Textualmente, el médico veterinario indica que en la hacienda se cuidan mucho de no acortar esa longitud del encuentro entre los hombros a los cisquiones y que los aplomos estén bien cimentados para que se cumpla con su función de soporte ante una tendencia creciente que es la ganadería de ladera. Desde que salió del establo, salió a potrero y el toro se mantuvo en una muy buena condición. Los animales sin volumen, sin amplitud, sin longitud, los que son grandes, paludos, escaparatudos, en tierras regulares, son animales que se comportan demasiado mal. A pesar de pastorear en tierras ácidas y pobres en minerales, donde la mayoría de los forrajes son braquiarias, el toro es considerado líder de pesos en Asocebú. Asocebú acumuló tres campeonatos nacionales durante su vida y supera las 50 hijas dentro de la misma finca destacadas en habilidad materna, cuyos hijos han logrado otros campeonatos. Así como en las carnes, la cadena de frío cumple un papel importante en la poscosecha de los crisantemos, una de las flores que más exporta Colombia a países como Estados Unidos. La finca de hoy visitó la hacienda Jardines del Portal, ubicada en el municipio de La Ceja, Antioquia, para conocer detalles al respecto. Bueno, la cadena de frío es muy importante para preservar la calidad y la durabilidad en el florero. Nosotros pretendemos que en un florero dure entre siete u ocho días en el consumidor final. Es importante mantener una adecuada cadena de frío, ya que nuestras poscosechas tienen un promedio de 18 grados centígrados. De ahí ingresan a un cuarto donde tenemos un frío forzado que en aproximadamente 30 minutos las baja a 3 grados centígrados. La función de la cadena de frío es preservar la flor, evitando su deshidratación para que lleguen excelentes condiciones a mercados internacionales. Cuando se ejerce un adecuado control, la vida útil en florero puede alcanzar hasta los 10 días. En algunos puntos de pronto la cadena se alcanza a romper un poco, pero por tener tan buena temperatura la salida de finca no se eleva tanto y podemos llegar a los Estados Unidos entre unos 6 a 8 grados centígrados. Los tiempos deben ser medidos. Inicialmente las flores deben estar por cuatro horas en agua para que se vayan hidratadas durante el viaje en avión. Una vez se hace la manufactura respectiva, se empacan en cajas con orificios especiales que permiten la entrada de frío. Bueno, las flores son empacadas en unas cajas especiales para flores, las cuales tienen unos orificios que permiten la entrada de frío cuando ingresan a los cuartos fríos. Traen como el tamaño ideal para que las flores viajen muy cómodas. Luego están en el cuarto frío los 30 minutos en un prefrío, en un frío forzado para bajarle la temperatura y pueden obtener un almacenamiento entre 4 a 5 días en finca. De ahí viene el camión de transporte al aeropuerto. Es un camión muy rápido, realmente estamos muy cerca al aeropuerto. Estamos aproximadamente a unos 15 kilómetros, 20 kilómetros del aeropuerto, el cual es una hora de viaje hasta allá. Y del aeropuerto de Río Negro hasta el aeropuerto de Miami son tres horas y media de viaje. Las recomendaciones más importantes para mantener la cadena de frío son las siguientes. El camión que transporte las flores debe estar a una temperatura mínima de 3 grados. Las temperaturas en los cuartos de congelación no pueden estar por debajo de cero, ya que en este punto se produce congelación y en consecuencia queman la flor. Y los tiempos de carga deben demorarse máximo 14 segundos para que no disminuya la temperatura. La calidad del huevo campesino radica en la alimentación que se le brinda a las gallinas, pues lo que estas consuman debe ser totalmente orgánico. Además, las plantas que ingieren no pueden haber tenido contacto con ninguna clase de plaguicida. El huevo campesino se caracteriza porque presenta un mayor contenido de carbonato de calcio en la cáscara, lo cual ayuda a que su estructura sea más resistente. Además, su tamaño es mayor con relación a los huevos comerciales. La gallina criolla en la cáscara es más pálida y es de colores, hay veces como rojito, como rosado, como verde, entonces es diferente, pero digamos la proteína y el sabor es lo mismo. Investigaciones confirman que este producto no aumenta el colesterol. Por el contrario, el huevo campesino brinda más de 150 calorías, 6 gramos de proteína que aportan los aminoácidos para un óptimo funcionamiento del organismo. Las propiedades del huevo campesino también proceden de las plantas e insectos que consumen las gallinas en el campo. Además de la dieta que establezca el avicultor. Concentrado, digamos, lo que eso ya varía como un 10%. Y maíz, de pronto les echamos también, hay veces que queda como comidita así, el arrocito o algo que queda del día anterior. Entonces nosotros le damos a las gallinitas, les traemos comida como cocinada, digamos así. Zanahoria también se les cocina, se les da. Las hierbitas, por ejemplo, yo tengo huertas de lechuga y todo eso. Entonces todo eso que sobra, todo eso que digamos que le quita uno a la lechuga y eso para organizarla, eso se les pica y se les trae a ellas y se les ponen y ellas comen. El precio de un huevo comercial oscila entre los 300 a 360 pesos la unidad en territorio colombiano. Sin embargo, el precio de un huevo campesino puede llegar a los 800 pesos, debido a que se considera más natural. Por la alimentación que reciben las gallinas y su contenido sólido puede llegar al comercial en un 30%. Además, al presentar un alto porcentaje de cáscara, hace que este tenga una mayor perdurabilidad. El huevo que nosotros sacamos acá, se puede cobrar un poco más caro. ¿Por qué? Porque es un huevo que uno lo garantiza que es totalmente orgánico, que no tiene ninguna clase de químico, digámoslo así, ni nada, si no es totalmente orgánico. Entonces, eso es lo que se le lleva al cliente, eso es lo que se le entrega, pues, digámoslo así, al consumidor. Don Alfonso Garzón afirma que uno de sus éxitos en el negocio de la venta de huevos campesinos es entregar un producto confiable, puesto que para prevenir enfermedades en sus gallinas, este productor no deja que nadie ajeno a su finca entre a sus galpones. El prestigio de sus huevos criollos ha crecido tanto en el sector de la ciudad de Bogotá, que un hotel cinco estrellas se ha convertido en uno de sus principales compradores, ya que este producto ha sido beneficioso para sus preparaciones. Hay una gran diferencia y, bueno, nosotros trabajamos el huevo orgánico o el huevo que es producido por estos campesinos, porque se nota mucho en la preparación final, en los esponjados, en las masas y también en el producto cuando está recién salido del horno. Se ve que el producto tiene mejor versatilidad y tiene un olor más fresco. Una de las diferencias que presenta el huevo campesino es un mayor rendimiento en las comidas. Debido a que presenta una alta densidad por su valor de proteína, además estos presentan un mayor contenido de clara a diferencia de un huevo comercial, que le da diversidad a las preparaciones. Ahorita en la preparación también nos damos de cuenta, en el mismo hecho de generar aire en las claras de huevo, la formación rápida de este conjunto de aire con el batidor y la estructura. Entonces es esencial que en el huevo campesino, en el huevo criollo que nosotros estamos trabajando, la estructura es mucho más fácil de conseguir, mientras que en el huevo industrial se tiene un tiempo más prolongado. Una de las diferencias de este producto radica en que el huevo tradicional cuenta con un color de yema que es traslúcido. En cambio, el huevo criollo presenta un color de yema menos intenso, debido a la comida que consumen estas aves, en los cuales se encuentran betacarotenos, que son los encargados de darle pigmentos amarillos, rojos o naranjas a los alimentos. Los huevos que estamos utilizando y que estamos apoyando también con estos proyectos de acción social son importantes para reactivar el campo colombiano y también dan una mejor experiencia gastronómica a la hora de hacer una torta, de hacer un bizcocho, de hacer un flan, de hacer productos típicos a base de huevo y se va a notar la diferencia en cada preparación con estos huevos que son campesinos. El huevo criollo es uno de los alimentos más apetecidos por los consumidores, puesto que contiene vitaminas como la A, D y E. Además, presenta omega-3, la cual cuenta con propiedades antiinflamatorias y anticoagulantes que ayudan a un mejor funcionamiento del corazón. Además de la composición de grasa, proteína y sólidos totales, la calidad e inocuidad de la leche se mide por el número de células somáticas que la conforman. Si una vaca posee un porcentaje elevado de ellas, indica que las defensas están activadas en exceso y que existe un gran riesgo de adquirir patógenos y generar afecciones como la mastitis. En el rancho Gibraltar se encuentra Viviana Montufar, médica veterinaria, quien nos hablará sobre los mecanismos de conteo que se deben realizar para controlar las infecciones que se desarrollan en la ure del animal y así poder disminuir el número de células somáticas que afectan la inocuidad y producción de la leche. Cuando yo tengo unas células somáticas altas, quiere decir que tengo un grado de inflamación en la ure y si tengo un grado de inflamación es porque tengo algún tipo de bacteria que me está generando esta inflamación. Entonces la correlación es que si yo tengo células somáticas altas, quiere decir que tengo vacas con mastitis, que es la enfermedad o la inflamación de la glándula mamaria y que se va a relacionar a la calidad de leche. Según las prácticas de buen ordeño, cada mes debe realizarse en todo el ato bovino la prueba mastitis california, conocida como CMT por sus siglas en inglés, la cual permite identificar la presencia de mastitis subclínica de las vacas. Consiste en tomar una prueba de leche y mezclarla con un reactivo, que al juntarlos forma un gel viscoso que proporciona una indicación de las células presentes, más no el número exacto de las mismas, lo que quiere decir que entre más espesa se encuentre la mezcla, mayor será el número de células presentes en la leche. Como tal el tema de células somáticas lo manejamos directamente o influimos directamente cuando tenemos procesos de buenas prácticas de ordeño y eso se apoya obviamente en las buenas prácticas ganaderas. Esa prueba me da unos grados y esos grados yo los puedo correlacionar a una cantidad de células somáticas. Esa prueba la hacemos una vez al mes en todas las fincas que tenemos buenas prácticas ganaderas y que hacemos el acompañamiento de buenas prácticas de ordeño. Cuando en los resultados de la prueba CMT se identifica un patrón recurrente en la muestra de la leche, se deberá realizar la prueba denominada porta-check, la cual al suministrarle la muestra del líquido y mezclarla con el reactivo, se dará el número de células somáticas presentes. Es recomendable que para obtener una leche de excelente calidad, no deben haber más de 200.000 células por mililitro. Cuando yo hago la medición y tengo una vaca alta, entonces ya entro a revisar otros parámetros como la edad de la vaca, el número de partos, el tiempo que lleva durante su lactancia y eso me puede dar una correlación a por qué puede estar teniendo esas células somáticas altas. Y si yo quiero ser aún más específica, que lo hacen en algunos datos y de manera, digamos que de rigor, es mandar muestras de leche y hacer conteo de células somáticas por laboratorio, que es mucho más exacto y me va a decir realmente qué cantidad tiene la vaca y me va a dar una ruta para seguir con ese animal. Cuando el número de células es demasiado alto y la ubre se encuentra hinchada, quiere decir que hay una infección por mastitis. Para bajar el número se debe identificar la bacteria que está afectando la vaca y posteriormente implementar un tratamiento con antibióticos que debe ser guiado por un médico veterinario. Esas células van a bajar realmente cuando pasen 20 a 21 días que ya ha pasado la cura bacteriológica y ahí realmente puedo medir esas células somáticas nuevamente y evidenciar que el estado inflamatorio de la ubre se ha bajado. Y ahí cabe anotar que cuando se hagan esos tratamientos se deben acompañar de antiinflamatorios, porque realmente ese es el proceso. Está el proceso infeccioso más el proceso inflamatorio que es el que me aumenta esas células somáticas. Para garantizar una buena calidad de producción, es importante tener en cuenta que el ordeño cumpla con los parámetros de higiene. Se debe hacer una excelente desinfección y estimulación del pezón, además de la revisión y limpieza constante de los equipos de ordeño, para que este no se convierta en un foco de infecciones. Esta finca llamada Recuerdo está ubicada en la vereda Estrella Nueva en el municipio de Jericó, en el departamento de Antioquia. También desarrolla lo que son las huertas caseras. Por ejemplo, hay siembra de hortalizas para consumo familiar. Gracias a la unión familiar han llevado a cabo este proyecto que ha sido muy exitoso, pero ellos también buscan expandirse con otra serie de actividades. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero esperen mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita nuevamente con la finca de hoy. Pero quien madruga, Dios le ayuda. Hasta entonces.